La catedral, cada parroquia, cada capilla, cada centro tiene sus horarios de celebración durante toda esta semana, al ser una semana tan fuerte, y como lo central, el Viernes Santo ya comenzamos con el tradicional Vía Crucis viviente que recorre las calles de la ciudad. Nos concentramos 16.30 horas en la Plaza San Martín, para las 17 horas comenzar con este Vía Crucis, con este unirnos a Jesús en ese camino que tuvo hasta llegar a la cruz. Recorreremos varias calles de Esquel, como dije al principio, nos concentramos y comenzamos en la Plaza, luego iremos por la calle San Martín, retomaremos luego por Perito Moreno, Mitre, Avellaneda, Alma Fuerte, y llegaremos hasta el Hospital, y luego terminaremos con las últimas escenas de este Vía Crucis viviente en la Catedral. Terminado esto, escenas muy fuertes donde incluye la representación de la crucifixión y muerte de Jesús, se realizará una adoración de la cruz. Otra actividad para destacar, el Sábado Santo se hace una trepada a la cruz, de todas las parroquias y capillas salen más o menos a las 14 horas para encontrarse en el camino donde se llega hasta la cruz, donde se va rezando y reflexionando sobre este tiempo que estamos viviendo. Para concluir en cada comunidad, el Domingo de Pascua con la Misa de Resurrección que es entre las 9 y media, 11, 11, 30, según la comunidad que cada uno de ustedes pueda participar. Así que los invitamos a todos a participar de todas las actividades y celebraciones de Semana Santa y exclusivamente a rezar juntos el Vía Crucis que va a partir del Plaza San Martín el próximo Viernes Santo. Esencialmente hoy invito a la Misa de Crismal que se realizará en la Catedral. Hoy, durante esta Santa Misa, los sacerdotes de nuestra prelatura renovarán los compromisos sacerdotales y también se realizará la bendición de los odios santos que se utilizará en toda la prelatura durante este año en el bautismo, en la atención de los enfermos y también confirmación y otros sacramentos. Esta Misa nos une a todos. Quisiera recordarles que nuestra prelatura este año celebra 10 años de su existencia. Estos años ya estamos formando la Iglesia particular que se llama Pregatura de Esquerio. Durante este aniversario de nuestra vida como Iglesia en particular queremos celebrar esta Misa Crismal con mayor fervor y también con mayor identidad para recordar a todos que solamente podemos cumplir nuestra misión como Iglesia si la vivimos en la comunidad.